España se suma a las investigaciones sobre efectos adversos a causa de la vacuna contra COVID-19 fabricada por AstraZeneca. Las autoridades sanitarias españolas informaron el miércoles que investigan tres casos de personas que sufrieron trombosis tras recibir el inmunizante esta semana. Según la prensa local, uno de ellos fue el de una profesora de 43 años sin patologías previas y fallecida de una hemorragia cerebral. Ni las autoridades sanitarias ni la clínica donde ingresó quisieron confirmar a FP estos detalles invocando la normativa de protección de datos. Que desde luego puede estar o no ocasionado con la vacuna, puede estar o no relacionado. Hasta ahora sabemos que en estos tres casos que son los que se han subido a la base de datos Fedra, hay una relación temporal, pero no está acreditado que haya una relación causal. El informe hecho por la Agencia Española de Medicamentos ocurre dos días después de que el gobierno decidiera suspender la administración de esta vacuna de forma cautelar por al menos dos semanas. Entiendo la preocupación, pero también quiero volver a insistir que estamos hablando en el caso de nuestro país, por ahora de tres casos, respecto a 975.000 personas que han recibido la vacunación. Países como Italia, Alemania y Francia también suspendieron la administración de la vacuna de AstraZeneca. Por el momento, la Agencia Europea de Medicamentos dijo estar firmemente convencida de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus son mayores que sus potenciales riesgos, aunque sigue haciendo estudios.